En una columna en el diario La República, el exdirector de planeación Jorge Iván González, que tituló facticidad y validez, explica por qué la tensión entre esos términos no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable y se tuvo que ir. La facticidad se sustenta en los hechos y está dada por algo que no se puede negar y resulta evidente que sucede o sucedió, y la validez es algo que resulta consistente, plausible o admisible. Recuerda que esa tensión ha sido analizada por el filósoco y sociólogo Jürgen Habermas y que se presenta en todas las sociedades democráticas. González destaca el discurso del programa del presidente Gustavo Petro como un mensaje novedoso en el que se habla de recuperación de activos ambientales, transición energética, modernización del sector agropecuario, búsqueda de seguridad humana y convergencia social y regional. No obstante, recuerda que, como lo dijo Aristóteles, el discurso es retórico y desde su punto de vista moviliza y genera pasión y que es un componente del quehacer político. Es inevitable, entonces, que haya una brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Dice que el plan de desarrollo es una apuesta por la concreción del discurso ideal con programas de inversión específicos, que pueden ser financiables, pero que el plan de plurianual de inversión se queda corto frente a los ideales del discurso y eso es inevitable. Hay una brecha insoluble. Y es frente a estas situaciones que crece la angustia de los gobernantes y se generan frustraciones, ya que los electores sienten que no les cumplen y que no se cumplen las expectativas. El exdirector de planeación escribe entonces que ese drama resulta de numerosas limitaciones institucionales, sociales, económicas, jurídicas y políticas. En lugar de aceptar los hechos como una realidad sobre la que es necesario actuar, el gobernante cae en la tentación de negarlos. Insiste en que, a pesar de las limitaciones, en el plan de desarrollo se proponen cambios estructurales profundos como el ordenamiento del territorio y la consolidación del catástrofe multipropósito, pero también que fue después de medio siglo de guerra con las FARC que en La Habana se llegó a la conclusión que se necesita una reforma rural integral. Si el territorio se ordena, se avanza hacia la paz, se mejora la productividad de las empresas, se moderniza el sector agropecuario y se disminuye la divergencia regional, sostiene. Por eso finaliza diciendo que la tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver, se volvió insalvable. La absolutización de la bondad del discurso del presidente llevó a desconocer la complejidad de la realización práctica, razón por la cual se hizo inviable su continuidad en planeación nacional. Bueno, ahí están las verdaderas razones. En donde también hubo cambios esta semana es en la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. La doctora Numa, una mujer que llevaba más de 20 años manejando el presupuesto nacional, técnica, economista, experta, pues decidió irse. En su reemplazo llega un hombre que, dicen, no tiene ninguna experiencia en Hacienda Pública, muy cercano a Gustavo Bolívar. Ángela, ¿de quién se trata? Pues es Jairo Bautista Giovanni y justamente causó polémica porque sobre el cargo dijo que él sabía un poquito. Pues el ministro de Hacienda ya lo presentó oficialmente y dijo que lamentaba la salida de Marcela Numa y que había sido una decisión personal. Pues en su primera intervención Bautista dijo que sí está preparado para asumir el cargo y que hay desinformación con relación a su hoja de vida frente a las críticas que se han escuchado por la salida de los técnicos de los altos cargos. Sé que ha sido cuestionado y creo que esto es un poco de... falta de un poquito de investigación. Les invito a dar mi hoja de vida en el CIGEP con toda la... digamos el background que me acompaña. Desde el mundo de la academia en hace 20 años, desde la Escuela Superior de Administración Pública, desde la investigación y desde la consultoría he trabajado de manera consistente, no solamente en el tema de presupuesto, sino en los temas de formulación de proyectos de inversión. He pasado también por el legislativo y una función del legislativo es obviamente estudiar y analizar el presupuesto. Los gobiernos tienen toda la posibilidad de cambiarlos aquí. Solamente los van a cuestionar por qué es este gobierno. Cuando un funcionario público cae en desgracia con el presidente y esa situación termina en la renuncia o en el despido de ese funcionario, suele suceder en Colombia que ese funcionario guarda silencio durante mucho tiempo, prefiere no hablar, prefiere no explicar. En muchos casos aduce incluso que fueron motivos personales los que lo llevaron a apartarse del poder. Pues ese no es el caso de Jorge Iván González. Ustedes han visto que apenas unos días después de haber salido de la Dirección de Planeación Nacional, ha publicado el día de hoy esta columna en el diario La República, como solía publicar columnas siempre al no estar en la función pública, y explicando exactamente los motivos de su salida del gobierno. Que es una explicación que tiene muchos elementos de filosofía, de filosofía política, pero que sobre todo es muy relevante para entender lo que sucede dentro del gobierno de Gustavo Petro. La columna esencialmente tiene tres o cuatro ideas centrales. La primera de ellas habla acerca de la validez del discurso de Gustavo Petro. Validez no solamente en cuanto a la búsqueda de unos objetivos que se considera de parte de su gobierno y de parte del mismo presidente, que son plausibles y que vale la pena perseguir. Sino también validez, y citando a Jürgen Habermas, al filósofo, dice Jorge Iván González, porque el discurso en sí mismo tiene una importancia política. El discurso, un buen discurso, y cuando hablo de discurso no me refiero a una alocución, sino a una sucesión de alocuciones, escritos, etcétera, un discurso político, tiene la capacidad transformadora de estar moldeando las opiniones de la gente, de estar moldeando sus comportamientos también. Primer punto, reconoce Jorge Iván González, citando a Habermas, la importancia del discurso político de Gustavo Petro. Segundo punto, dice que su rol en el Departamento Nacional de Planeación, y sobre todo, el principal hijo de ese rol, el principal producto de ese rol, que fue el Plan Nacional de Desarrollo, trató de aterrizar los principales elementos de ese discurso en una política pública que fuera viable y que fuera susceptible de ser implementada. Pero, tercer punto, reconoce Jorge Iván González, que la realidad es tozuda y que la realidad tiene restricciones institucionales, legales, políticas, económicas y sociales, que dificultan que un discurso, que puede tener ideas extremas, puede tener ideas potentes, etcétera, etcétera, se pueda llevar del todo a la práctica. Y él dice que en esa tensión entre la facticidad, una palabra bastante fea, pero bueno, los escritos originales de Habermas hablaban de esa facticidad, entre la facticidad y el poder del discurso, esa tensión hizo que fuera inviable que él siguiera dentro del gobierno. Es decir, el que él mismo, consciente de las limitaciones que tiene la realidad, no pudiera hacer más que lo que hizo, terminó haciendo que su salida fuera prácticamente inevitable. En algún momento, sin embargo, tiene una frase que es clave en medio de esa argumentación, y es que dice que el gobernante a veces, en este caso se refiere a Gustavo Petrón, que no mencionándolo directamente, a veces ignora las limitaciones de la realidad, no quiere transformarlas, sino que las ignora olímpicamente, y eso lleva a estos problemas. Creo yo que más allá de explicar sus propias razones y de hacerlas públicas, algo ya de por sí excepcional, en una persona excepcional, como es Jorge Iván González, independientemente de lo que cada cual piense, de sus ideas políticas, como ser humano es excepcional, más allá de esa explicación, está poniendo el dedo en la llaga, en una situación central del gobierno de Gustavo Petro. Esos ímpetus transformadores, esos ímpetus reformistas, que terminan enfrentándose a una realidad mucho más difícil de transformar que la que él pensaba, y en esa confrontación, él termina, el presidente, ignorando las restricciones que le pone la realidad, con unos efectos que a veces son estos, que salgan sus mejores escuderos, y en otros habrá que ver qué efectos tendrá. ¡Gracias!